El caso del cantante urbano Vaqueró aplazan para el próximo viernes el conocimiento del recurso de amparo sometido por el cantante contra la decisión de cortarle su cabellera. Odalis Vega está en el Palacio de Justicia de San Pedro de Macorís y hacemos contacto vía telefónica para que nos diga más. Buenas tardes Odalis, adelante. Buenas tardes Evelyn, buenas tardes a todo el país. Hace unos momentos concluyó la audiencia que solicitó como recurso de amparo el artista Manuel Martes, mejor conocido como Vaqueró, donde solicitaba a las autoridades judiciales que no permitieran que en el penal, en el centro de corrección y rehabilitación de San Pedro de Macorís, le cortaran su cabellera. Todo el mundo se ha preguntado qué fin puede tener ya esta audiencia, cuando en realidad las autoridades del penal fueron notificadas ayer que debían abstenerse de cortarle el pelo hasta la decisión que se tomara el día de hoy. Pero estos, de manera indiferente, aprovecharon que se habían retirado sus familiares del penal y sus abogados para entonces proceder a cortarle el pelo. En el día de hoy, pues, la juez que conoce el caso decidió aplazarlo para el próximo viernes, toda vez de que, aunque las autoridades del penal estaban representadas por su consultora jurídica, el abogado, el doctor Moquete, abogado del cantante Vaqueró, solicitó que estuviera presente el director del penal, el doctor Garí, pues, afirma que este lo hizo de manera medalaganaria, el corte del pelo, y respetando así una citación que le habían hecho para el día de hoy, donde un juez decidiría si este le sería cortado el pelo o no. En cuanto a esta situación, el abogado dice, en este cuestionamiento que le realizamos, él afirma que las consecuencias que pudiera acarrear el director del centro de corrección y rehabilitación de San Pablo de Macorís serían pecuniarias, porque ya realmente la pérdida, la pérdida moral, la pérdida sentimental que tiene el cantante Vaqueró, pues, ya no sería recuperada, toda vez de que ya no se pueda hacer nada con el pelo de este. Informarles, como ya les dije, será para el próximo viernes a las 9, cuando en realidad se vea la cara frente a frente el cantante Vaqueró y el director del centro de corrección, quien estuvo ahí presente en el momento en el que el barbero, pues, le raspaba la cabeza para ser ingresado formalmente como un reo más a este centro penitenciario. Bien, pues, Odalis, la pregunta sería si habría un caso parecido con una situación similar a esta. De todas maneras, nosotros aquí hemos dado seguimiento. Agradezco mucho tu reporte directamente desde San Pedro de Macorís. Ok, gracias a ustedes. Muy buenas tardes.